Yotuberos, muchas personas se preguntan ¿Para qué sirve un pendrive de recuperación para Windows 10? Y sirve para recuperar Windows 10 cuando no enciende y no podemos hacer nada de nada y es muy fácil de hacer Pulsamos la tecla Windows R y en la ventana que aparece ahora escribimos Recovery Drive y pulsamos Aceptar Ahora comienza un reconocimiento completo del sistema en su ordenador Conectamos una memoria USB que debe ser sobre 32 GB o más Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial Esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado Después de más o menos unos 5 minutos pulsamos en Siguiente Crear Ahora el sistema reconoce la memoria USB y la formatea completamente Ahora comienza la creación de la memoria USB para recuperar Windows 10 en este ordenador Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial En este ordenador la creación de la memoria USB de recuperación se ha demorado más o menos dos horas Esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado Si en alguna ocasión Windows 10 no responde reiniciamos el ordenador pulsamos las teclas F8, F10, F12 o escape dependiendo del modelo de su equipo y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre la memoria USB que iniciará nuestro ordenador correctamente pulsamos Enter aparece esta ventana seleccionamos el idioma presionamos Solucionar problema damos un clic en Opciones avanzada presionamos Restaurar sistema o reparación de inicio En Restaurar archivo y configuración del sistema solo tenemos que pulsar en Siguiente hasta completar la recuperación Así de fácil y sencillo Si te has suscribido a nuestro canal YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo eliminar virus directos en USB tarjeta CD o discos duro y este link para aprender cómo enumerar un montón de imágenes o documentos a la misma vez y este link para aprender cómo revisar a fondo tu computadora con Speccy y este link para aprender cómo agregar un limpiador y un antivirus a tu teléfono móvil